Gente, para terminar la noche, venía de caminar, de trotar un poquito, hace un poco de ejercicio. En realidad todavía no arranqué, ni transpirado estoy, pero bueno, ya me saqué la remera, ya se agrandó Chacarita, un saludo para toda la gente de Chacarita, ahora que me acordé. Les quería hacer un video cortito para culminar el domingo y que mañana arranquen con toda la energía, como ya te lo dije en el video anterior y en la anterior, hoy hicimos tricote, hicimos tricote de Fernando Bunge, así que si no viste el video, espero que lo veas, que veas. Pues tengo tres videos que subí hoy, viene un auto, por eso me corro un poquito, me va a llenar de tierra, pero no importa, esa es la vida, esa es la libertad, parte de la libertad es eso, que te llenen de tierra, saber que estás vivo, que estás despierto, todo así. Bueno, pasan despacito porque me llenan de tierra. Bueno, ahí estaban chusmeando un poquito por un lado, para el otro, la gente sale a pasear, a pasear. Es un camino, este es un camino que todos agarran para caminar, correr. A ver, si bien hay un circuito aeróbico hecho, todos se desvían por este camino, no sé por qué. Pero bueno, hoy es domingo, no pasa tanta gente y bueno, se casa Piringo y estamos acá. Bueno, ¿quién manda? Vamos a lo que es el video para el que está atento a los minutos. Uno, diez, ¿quién manda en la cárcel? Es corta, gente. De la reja para adentro, cuando digo de la reja para adentro, me refiero al pabellón, manda el preso, manda el preso, manda el limpieza y su ranchada. Que no quiere decir que te van a someter, te van a obligar a hacer cosas que vos no quieras, simplemente coordinan la limpieza del pabellón, coordinan que ingresen cosas, hay una queja, es el que va y habla con el jefe de penal, el que hay un quilombo y dice, se tiene que ir tal y se va tal y no hay vuelta que darle. De la reja para afuera, o sea, en los pasoductos, ¿quién manda? El celador, el celador de turno, que los van rotando, no son siempre los mismos, el celador manda. Por eso cuando, ¿qué pasa? Cuando un preso va de un lado para el otro, eso es porque es un preso tranquilo, un preso que no hace quilombos, son los presos trabajadores los que andan por los pasoductos, más ahora que sacaron los teléfonos, que hay teléfonos habilitados, por lo menos en la provincia de Santa Fe, habilitados para el llamado que se comparten en el pabellón, teléfonos que no tienen acceso a redes sociales ni a internet, solamente es WhatsApp y las cámaras están rotas, están rotas, el servicio de internet las rompe y le mete, no sé qué, lo chipea, no sé qué, para ver qué es lo que va a hacer en las redes sociales, si es que llegás a entrar, sí podés entrar. Entonces te sacan todo eso y bueno, cuando yo me hacía los videos con la cara tapada era porque el celular que tenía era ilegal, lo había hecho entrar de contrabando. Entonces ahora que no están más los teléfonos públicos, digamos los que estaban afuera de los pasoductos, no es tanto el movimiento de gente. Cuando vos sos un pesado, un pesado, 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 y estás en pabellones de máxima, de cualquiera que sea, incluso hay gente pesada que está a veces en pabellones de trabajadores, pero que no salen, no salen, pero están ahí porque no tienen bronca, porque tienen conocido, porque hace años que están en la cárcel. Esa gente te corta el tránsito, se le dice, cuando salen al pasoducto. ¿Cómo sale? ¿Qué es cortar el tránsito? Salen esposados y salen con celadores que los custodian y van, qué sé yo, a una entrevista con el psicólogo, salen de comisión, ya de por sí salís custodiado, sí o sí, van a una reunión con el jefe de penal, porque también así como preso, vos estás en una institución y el jefe de penal te recibe por más que vos no seas limpieza, siempre y cuando pidas una audiencia. Entonces volvamos al tema, ¿quién manda los pasoductos? El celador. El celador decide si vos salís, si no salís, si entrás, si te quedás. Tampoco es que estás en la escuela, que estás en el aula de la escuela y pedís para ir al baño y... No, no, estás preso, chabón, estás preso y estás adentro confinado en un pabellón. Si salís porque sos trabajador, porque sos un preso tranquilo o porque sos el que lleva y trae, sos el nene del mandadito, o la nena del mandado, mejor dicho, sos el boludín que va por un lado para el otro, lleva el puterido de un pabellón a otro, por ahí lo embagallan y lleva el bagallito por un lado para el otro, la nena de los mandados, la famosa nena de los mandados en el pabellón. Es la que está todo bien con las gorras, está todo bien con todo lo de todos los pabellones, pero a la vez está todo mal, porque donde hay lengua larga, terminan mal las cosas. Y ese por lo general es el que va y viene, va y viene. Después tenés el jefe de penal, que es el que decide todo, el que te autoriza si entra, o el subjefe, el que esté de turno, el alcailde, se le dice, no alcalde, alcaide, se le dice, bueno, esa persona es la que decide todo, decide todo, 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 todo. Incluso hasta para dejarte entrar una pava eléctrica, él le autoriza, no, vos tenés que hacerle una audiencia escrita, que eso fue uno de mis trabajos, que hacía mi trabajo no remunerado por el servicio penitenciario que yo hacía con los presos, de favor, de onda, algunos me tiraban algo, otras veces no, porque no había buena onda con el chabón, pero bueno, necesitaba la ayudita, se le cobraba, es así, porque no está todo bien con todo. Y bueno, respecto a quién manda ahí. Después tenés en cocina, está el jefe de cocina, que es uno del servicio penitenciario, que también manda, que decide, y después hay un preso, un preso que es el que más años está ahí, el que más tiempo hace que trabaje, también decide y coordina un poquito, tampoco es que decide todo, eso en la cocina, lo mismo pasa en la carnicería, lo mismo pasa en el sector de limpieza, limpieza de los pasoductos, de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que a la cárcel la mantiene limpia y en estado, el preso. Es una parte de un artículo de la ley 1420, no, perdón, la ley 1420 es una calle de reconquista. La ley 1460, creo que era, donde dice que el preso se compromete a mantener limpio, ordenado y saludable el lugar donde él está viviendo, y bueno, y es parte de tu trabajo, y obviamente es remunerado cuando trabajás de limpieza, ya sea dentro del pabellón o fuera del pabellón. Entonces, tenés un carnet y un soldito. Entonces, ¿quién manda ahí? Hay un encargado y va decidiendo cómo van haciendo las cosas, cómo van haciendo la tarea. Entonces, de la reja para adentro, manda el preso, limpieza y su ranchada. Como te digo, no es que te van a obligar a hacer cosas que uno quiera, simplemente coordinan. De la reja para afuera, ustedes tengan en cuenta que tampoco es tan fácil como te cuentan que te vas, van, buscan carne, roban carne de un lado y las llevan a otro. No, no, porque vos en cada pabellón hay una jaula entre medio, no es que vos vas y hablás, hay una chapón, hay celadores dando vueltas, y si vos sos un tipo peligroso, no te van a dejar que andes de un lado para el otro, corriendo el riesgo de que vos agarres a un celador, lo reduzcas y le armes un motín. No, no, no. El que va y viene es la nena del mandado, por lo general. Y bueno, entonces, de la reja para adentro, manda el preso, de la reja para afuera, manda el servicio penitenciario y en general hasta... Mire, creo que viene el tren, creo que viene el tren. A ver. Sí, viene el tren, viene el tren, viene el tren. Mire, mire, el tren es argentino. A ver si es de carga o de... o de... o de pasajero. Y ahora, por la velocidad, parece ser de pasajero, pero... A ver. ¿Alguien es el tren? ¿Qué nivel? ¿Alguien es el tren de la Argentina, papá? Tren de carga. En cualquier momento me prendo en uno de estos y me voy de viaje para el norte, gente. De Polizón. De Polizón, iría. ¿Sabías que Polizón es la persona que va colgada en los trenes? Y no paga, obviamente. Va colgada, sí. Si no sabías cuál es el basurero privado y no remunerado que pasa por las villas, pasaste al canal de Seguro, que no lo sabías. Va a estar fijado el comentario. Y ahí vas a ver cuál es. Y lo estamos acá al lado, acá estamos. Porque este es el recolector privado de las villas y nunca le pagan. Gente, les mando un abrazo. Espero que no vayan y que hayan entendido quién manda realmente, quién es el que manda en una cárcel. Depende en el lugar donde estés. Pabellón de la reja para adentro, de la reja para afuera y, en general, el jefe de penal. Les mando un abrazo. Chau, chau. Será hasta el próximo video. Nos vamos con el tren de fondo, como el tema de Pitya Lórez. Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban. Nos vemos, gente. Las estaciones tristes las vieron pasar. Chau, chau.